La biblioteca central se sitúa desde 2002 en uno de los patios laterales, el que se encuentra a la derecha del vestíbulo. Anteriormente albergaba la caja general de depósitos. Los trabajos llevados a cabo para adecuar el espacio a este nuevo uso han respetado la morfología original. Uno de los objetivos de la remodelación fue potenciar la visión desde todos los puntos del recinto de la cúpula.